Lugares turísticos en Perú para escapar del calor en verano, señores. Vamos a ver cuáles son esos lugares. Estoy aquí con la Ugi, así que vamos a hablar un poquito de esto hoy domingo. Porque de verdad, señores... Porque a nosotros también nos hace falta las vacaciones. No, Ugi, mira, es un calor, Ugi, también tremendo, ¿no? Bueno, Ugi, empecemos. Cuando llega verano, las personas les gusta viajar e irse mayormente a las playas. Pero también hay personas que no les gusta el sol y prefieren irse a un lugar donde haya frío. Uno de ellos es Cusco, Ugi. Claro, o sea, la gente de Perú, pero que prefieren irse a refugiar un poco del sol al frío, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, tú serías uno de ellos. Porque si yo te digo a ti, vámonos a Máncora, ¿qué Máncora no vas a querer ir ni fregando? Porque te mueres de calor. Ay, amor, pero... Porque si aquí hace calor estando en Lima, en Piura, en Tumbes, es más fuerte. Y en Quito, ya ni que se diga, pues, ¿no? Pues no, eso ya es tu país, literalmente. Es una parte de la islita que está acá, que es... Y Quito es fuerte, Ugi, es fuerte el calor. Y Tarapoto. A pesar que a mí me gusta mucho el sol, por eso es que hay muchas personas, o sea, que... Que de repente para darse un respiro de ese calor tan intenso que se siente aquí en verano, se van a Cusco, pues, ¿no? Pero óyeme, Ugi, a los peruanos en verano le encanta el sol. Sí, a los de... O sea, claro, a todos los que estamos en la costa, claro, porque pasamos durante todo el año por bastantes tipos de clima, ¿no? Aunque este año que ha pasado, yo siento que no ha habido invierno. Como muy pocos días ha habido invierno, porque... No, este año ha sido fatal. Claro, porque el anteaño pasado, bien que uno sí salía enchompado y con casaca y todo lo demás, pero el año que pasó, el 2023, por lo menos yo que me le he pasado, vamos a decir, la época de invierno en embarazo, yo no era ni imposible que me ponga una casaca del calor. Yo era polo manga corta y a mucho un polo manga larga, pero no te aguantaba más. Bueno... Y tú tampoco. Entonces, esta cuestión de aquí, Ugi, que dice Cusco. Dice así. Para los que quieran visitar, claro, vamos a hacer un pequeño documental de los que quieran hacer algo. Si te vas a Cusco en esta época de verano, para nosotros en la costa, en la sierra peruana, vas a poder encontrar unos paisajes que parecen salidos de postales. Si no eres fanático del verano, aquí está tu salvación, ya que el calor no es tan intenso y se equilibra con las lluvias o granizo en algunas ocasiones. El clima seco y las temporadas de lluvias se viven en Cusco entre los meses de noviembre hasta marzo, por lo que se recomienda ir con ropa impermeable, paraguas y los implementos que vayas a necesitar. Ojo con esto, que también sería importante decirlo. Cuando hay muchas lluvias, no siempre te dejan ingresar a Machu Picchu, porque como tú tienes que subir, a veces es un poco resbaloso y no es muy cómodo para llegar. A mí me pasó cuando nosotros fuimos, que estaba lloviendo mucho y no nos dejaron subir. O sea, tuvo que parar la lluvia y al final nosotros decidimos regresar al día siguiente. Y ahí fue que ya fuimos a Machu Picchu normal. Pero cuando está así lloviendo intensamente, por lo menos en el momento en el que yo fui, no te dejaban entrar. Además que cuando está lloviendo es como creo que un poco incómodo cualquier lugar. O sea, yo siento que es un poco peligroso, sobre todo si hay personas que son, vamos a llamarla, un poco mayores. Aunque también para los jóvenes, porque te metes un resbalón y... Y ahí mismo. Y claro, no, te puedes hacer daño. Otro lugar que dicen que es bueno para viajar en verano es Puno. Claro, por ejemplo, Puno también es sierra. No se caracteriza por ser un lugar turístico en Perú, con clima frío y lluvioso. La temperatura en verano no suele ser muy alta en comparación con otras ciudades. Su altitud y ubicación geográfica causa que la temperatura pueda descender hasta los 5 grados, por lo que estar desabrigado no es una buena idea. Tú has ido a Puno y te has ido en bus todavía. Bueno, te cuento que cuando yo viajé a Puno, hacía muchísimo frío en ese lugar. Y todos los niñitos de ahí tenían esto de aquí súper rojo, súper quemado la piel. Claro, porque el frío ya es tan intenso que les hace como chapitas, pero es de lo quemado del frío. O sea, el rojito se les pone y seca, sus boquitas se les pelan bastante. Demasiado. Recuerdo también que a la altura que estábamos, el amigo mío se puso mal. Claro, porque Puno es bien complicado. Bueno, Ugi, otro lugar que dicen que es recomendable en verano es Huaraz. Huaraz es hermoso. Yo sí conozco Huaraz. ¿Has ido a Huaraz? No, hasta ahora no. En Huaraz está Pastor Uri. Ok, no he ido. No he ido, no he ido. Está el Huascarán propiamente. Yo sí, me conozco bastante de ahí. Ah, pero yo lo conté en un video. Yo he ido a Huaraz en repetidas ocasiones exclusivamente porque mi papá iba por Antamina. Porque cuando él trabajaba en Antamina lo mandaban varias veces a ver cosas que tenían que ver con la mina, con exportaciones. Y como yo siempre he sido así como canchanchan de él, ya pues me voy. Vamos a leer lo que dice de Huaraz, Ugi. Es el destino favorito para aquellos que buscan practicar deportes de aventura. Posee grandes paisajes montañosos y sus famosas lagunas. La ruta en bus no dura más de 10 horas, por lo que llegarás para aclimatarte y hacer tus primeras actividades turísticas. Desde octubre hasta abril se vive una temporada de lluvias con noches frías gracias al descenso de la temperatura. Tienes que ir preparado para que no te afecte el mal de altura. También conocido como Zoroche. La laguna 69, el glaciar Pastoruri y las ruinas de Chavín y hacer montañismo son algunas de las opciones que tiene a tu disposición para conocer en Huaraz. Uguis, otro lugar turístico recomendado según este artículo es Huancayo. Se encuentra ubicado en el hermoso Valle del Mantaro. Tiene paisajes naturales únicos que se complementan con el maravilloso legado cultural que resguardan sus habitantes. Es conocida por ser la ciudad más feliz del Perú y tiene algunos lugares que puedes visitar. Son las formaciones geológicas de Torre Torre, el lugar de la memoria yalpana Huasiuiñay, Yalpanapa, el Nevado Huaitapayana, el Parque de la Identidad Huanca, la Plaza de la Constitución, Cerrito de la Libertad, entre otros. Ok, entonces es muy interesante ese lugar también. Ni tú ni yo conocemos Huancayo. No conocemos Huancayo, así que esperamos pronto ir por ahí. Pero dicen que en verano tú puedes coger para allá y gozar. Pero Katy, la maquilladora que nosotros... Ella vive en Huancayo. Mi ex cuñada, tú dices. Exactamente. Ella está ahí, ¿no? Ella vive en Huancayo. Ah, no, pero espérate. Mi primo entonces sí me mostró una vez que hay como un lago, como un río. Ajá. Grandísimo, lindísimo. Claro. Y que le estaba yendo súper bien en Huancayo. Por si acaso, la gente que se quiera maquillar o hacerse microlading, microshading, uñas y todas esas vainas... Esto es una payola para ti, Katy, solamente porque te quiero. En Huancayo, ahí la buscan como Cats Beauty. Así se llama el negocio. Cats Beauty. Bueno, una payola ahí para mi ex cuñada, ya tú sabes. Otro lugar turístico para viajar en verano, si usted quiere ir por ahí con la familia, es Marcahuasi. Ese lugar también es primera vez que lo escucho, Ugi. Vamos a leer lo que dice. El mirador del cielo estrellado por las noches es uno de los destinos favoritos para aquellos que quieren alejarse del ruido de la ciudad y vivir una experiencia única acampando. Marcahuasi puede recibirte con un clima soleado, pero al caer la noche la temperatura te motivará a abrigarte de pies a cabeza. Se encuentra situado a unas cuatro horas de Lima, cerca al pueblo de San Pedro. Lleva tu equipaje necesario para pasar la noche y no sufrir con las heladas. Por ejemplo, yo no sé mucho de ese lugar, pero por lo que estamos leyendo se escucha interesante. Así que si usted quiere coger para allá o si usted sabe mucho de ese lugar, déjenoslo ahí en los comentarios para nosotros saberlo. Recuerden, señores, que estos lugares que estamos mencionando es por si usted quiere escapar del calor del verano. Ahora, Ugi, hay muchos lugares para las personas que le encanta el calor. Uno de ellos es el mismo Lima, que se pone súper caliente, Ugi. Sí, pero aquí te peleas con todo el mundo para agarrar un espacio de arena en la playa. Por ejemplo, ¿qué playa, tanto playa popular y playa, como le dicen en tu país, pituca, reviendan de gente en verano aquí, Ugi? Ahora, tú tienes mucho que no sale a la playa, pero más o menos de lo que te recuerdo. Por tu culpa, digo este. Por ejemplo, la más popular, la que incluso sale hasta en la televisión, Aguadulce. Por Dios, cada vez que quieren hacer un ejemplo de cómo no tienen que tener una playa, o cómo es una playa insalubre, ponen Aguadulce. ¿Por qué? Porque ves a la seño que lleva su olla de arroz con pollo, su táper de tallarín rojo. Eso es como Boca Chica en República Dominicana, que Boca Chica es la playa popular donde llevan su espagueti en olla. El perro que veo por ahí. Sí, así, literalmente. Pero tú y yo fuimos a Aguadulce, ¿te acuerdas? Cuando me invitaron a Amor, Amor, el programa de Amor, Amor. Amor de verano. O Amor de verano. Bueno, que pertenecía a Amor, Amor, creo. Claro. Y fuimos ahí a Aguadulce. Sí, pero fuimos día de semana. Anda, métete un domingo a ver si encuentras ni por dónde caminas. Reventando. Claro. Bueno, yo estoy loco, Ugi, y ese video va. Vamos a grabar un video por ahí, Ugi, tú y yo, visitando Aguadulce 2024. Dime ahora las playas pitucas de tu país, que a los pitucos no les gusta que vayan cualquier persona. Porque tengo entendido que te he escuchado a ti misma diciendo que tuviste un reportaje donde habían pitucos que no dejaban pasar gente para su playa. Sí, algo así. No, no. Lo que pasa es que hay una parte, por ejemplo, no sé si hasta el día de hoy prevalecerá esto ya, pero hay una parte de Asia que, por ejemplo, la cerraron y solamente los que tienen casa adentro podían ingresar. Ya, no sé si hasta el día de hoy. Pero eso es válido. Por eso, no sé si hasta el día de hoy prevalecerá eso, pero en su momento sí. Después, por ejemplo, yo tengo o tenía una amiga que tenía su casa en una parte pasando Asia, que es como que un club de árabes. No me acuerdo el nombre de la playa ahorita, pero, por ejemplo, nosotros íbamos con ella porque ella iba a su casa. Y era un montón de condominios, de gente que tenía casa y gente que tenía depas. Pero esa playa es cerrada. Por ejemplo, ¿tú sabes quién tenía su jato ahí? Porque me lo encontré. Y Briana también estaba conmigo, porque en esa época yo me llevaba a Briana conmigo. Eran tus épocas televisivas, pues, ¿no? Que tú te ibas de gira y yo me quedo con la niña acá, me la llevo. Y me iba con todo y mi hija, Renzo Schuller. Oye, Renzo... Renzo. 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 Renzo, el de combate. El que era el conductor. En ese momento estaba en todo su boom, pues, ¿no? Él con su esposa. Damián Ode también tenía su casa ahí. El dueño de... Damián Ode, pues, sí, que era el dueño de la peña del carajo. Ya él también estaba ahí. Ya, por ejemplo, ese sitio es así. Ahora, en Punta Hermosa había una parte que se llama Playa Blanca, que también estaba cerrado por una tranquera. No sé si ahora ya lo habrán abierto, porque como tú mismo acabas de decir, yo tengo un montón que no voy a la playa porque a ti no te gusta. Entonces, también había una parte dentro de San Bartolo que también estaba cerrado. San Bartolo tiene su parte en la que todo el mundo puede ir, pero había una partecita que también tenía una tranquera y no te dejaban pasar si no tenías casa allá adentro. Me entra una curiosidad de saber si eso es legal, cerrar una playa aunque tú tenga una casa. Tengo entendido, si me estoy equivocando, me disculpan, pero tengo entendido, no sé si es que es este año o es que ha salido un decreto ley, que al ser esto una, vamos a llamar, patrimonio normal del país, no puede cerrarlo y prohibirle el ingreso a una persona. Claro, tiene sentido. Creo que ya no pueden, por eso es que te digo, no sé si eso seguirá vigente ahorita. Mira por qué yo lo digo, porque por ejemplo en República Dominicana, en los hoteles que hay, cinco estrellas y etcétera, etcétera, sí cierran las playas porque son privadas. Pero no pueden hacerlo. ¿Pero por qué? Porque esos hoteles han comprado eso ahí. Sí, pero no pueden comprar el mar, pues. No puedes agarrar y decir, el mar es mío de aquí hasta acá. No, pero sí, son privadas, eso está, tú no puedes cruzar. Pero no debería, porque ellos no compran el mar. No debería, mi amor, pero yo creo que sí venden esa tierra ahí. Creo, ojo, estoy hablando en mi ignorancia de esa de... No, eso lo hacen ellos porque les da la gana. No, pero de qué privado es privado. Porque tú para cruzar para allá, tienes que tener el... Claro, porque le pagas al hotel, pero el hotel compró el pedazo de tierra donde construyeron su hotel. Ellos no pueden haber comprado el mar, ¿entiendes? Incluso Marbella, cierran la playa y de todo. Pero me parece una huach... O sea, ahí es donde yo digo, y me parece lo mismo aquí, que es una huachapada. Tú no puedes agarrar y decir, no, tú no cruzas. Por ejemplo, en toda la vida nosotros fuimos socios del bosque. Mi papá fue socio del bosque. El día de hoy mamá es socia del bosque y nosotros íbamos. Y eso está en la playa Punta Rocas. Entonces, si tú bajas, que tú has ido con nosotros un montón de veces, bajamos a la parte de la playa. Y en la playa, tú ves que es como que si estuviera cerrada esa parte, como con unas rejas. Y la gente está... O sea, los que fueron a la playa de al lado, tienen una malla. Pero yo te pregunto, ¿y qué haces cuando esa gente, por el mismo mar, cruza? ¿Qué les vas a decir? ¿Ya están adentro del club? Yo creo... No, pero lo sacan. ¿Quién los va a sacar? Si tú no tienes esa pulsera, te sacan. Sí, pero cuando uno entra al club, al bosque, nadie te pone ninguna pulsera. O sea, no tienen igual de inseguridad que te saquen. Sí tienes, pero, por ejemplo, no sé si ahora todavía existirá esto de que te pongan una pulsera para ingresar. Y, Ugi, y si eso fuera ilegal, Ugi, hace rato que quitaran esa... Ellos le ponen como una cinta para que la gente no cruce para los hoteles, para la playa que le queda al lado al hotel. Si eso fuera ilegal, lo quitaran, Ugi. Pero debe de ser legal eso. Yo pienso que es legal, pero por comercio entre ellos. O sea, como... O sea, el dueño del hotel no puede venir y decir si quiero hacer reto aquí, no. Algo de legal debe de tener eso en República Dominicana. Que te cierren. Ah, debe de ser. Es que las leyes de tu país se rigen de otra manera, ¿no? No, yo me imagino que aquí en tu país también hay playa privada. No te digo que aquí ha salido un decreto, que eso está prohibido. Pero no me acuerdo el número del decreto. Eso el otro día estaba viendo yo las noticias y salió un anuncio de eso, de que este año, por eso te digo, ya no estaba permitido. No sé si ya habrán entrado en rigor la ley o no sé si se ha quedado en solamente una propuesta. Pero hasta donde yo sabía, ya estaban quejándose de eso. No sé si ya lo cambiaron. Si ya lo cambiaron, ahí lo ponen en los comentarios antes de que me empiecen a fundar. Bueno, mi gente, déjenlo ahí en los comentarios cuáles son los lugares que usted visita en verano. Y si usted es la persona, al igual que yo, que no le gusta mucho el sol y que prefiere en verano irse para un lugar frío o si usted le gusta los lugares calientes. Déjenlo ahí en los comentarios. Esto es Xeneco Show junto a la Ugris.